Chicos, estamos ya de frente al cohete, vamos a subirnos antes de que ese cohete se nos vaya Súbete Karim, comenzamos La cuenta regresiva, 3, 2, 1 Wow, chicos, allá vamos Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim Juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Viaje en el espacio en Roblox Chicos, el día de hoy jugaremos viaje en el espacio de Roblox Pero chicos, para llegar al espacio tenemos que ser astronautas Karim ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Y qué nos falta para ser astronautas? ¿Y qué nos falta Karim para ser todos unos astronautas? El casco Así es chicos, nos falta el casco, así es que vamos a reiniciar el personaje Porque si no, no vamos a poder viajar al espacio chicos Y ya no lo hemos puesto chicos, así es que estamos listos Como pueden ver ahí al fondo se ve un cohete, una nave En donde nos vamos a subir chicos y vamos a volar hasta allá, hasta arriba, hasta el cielo Así es que primero chicos tenemos que entrar a la base de los astronautas Pero para ello veo un candado gigante aquí ¿Qué necesitamos? Una llave Una llave tirada aquí, tienes razón Karim Vamos a agarrar la llave chicos ¡Oh, la tenemos Karim! ¿No puede hacer yo? A ver, Karim entrará chicos, a ver si abre Sí Ok, aquí está nuestro amigo astronauta Mira, voltea a ver la nave Karim Miren chicos, ahí está la nave Ya está prendida Así es que tenemos que apurarnos Aquí nos dice nuestro amigo chicos Que para poder llegar al cohete Primero tenemos que hacer el entrenamiento de astronautas Y vamos a hacerlo Karim Antes de subirnos Tenemos que hacer el entrenamiento, dale Ok, pensé que perderías Vamos Muy bien Pues siempre chocando Perfecto Karim Lo hemos hecho chicos Porque para ser astronautas no es nada fácil ¿Verdad Karim? Si perdemos, pues con que abrimos, ¿verdad? Así es Tienes que hacerlo con mucho cuidado Sabes que los astronautas son personas muy inteligentes Karim Oye, y nosotros somos astronautas de Roblox Quiere decir que somos bien inteligentes Uy, a mí también me gustaría ser Vamos Vamos subiendo, vamos subiendo chicos Y llegamos acá otra vez con nuestro amigo Que nos dice Al parecer está ya todo listo Súbete al cohete Para empezar a volar Vamos Chicos, estamos ya de frente al cohete Vamos a subirnos Antes de que ese cohete se nos vaya Súbete Karim Comenzamos La cuenta regresiva Tres Dos Uno ¡Wow! Chicos, allá vamos No vayas a abrir la ventana Karim Porque te sales volando Pero traigo el casco Ah, no pasa nada con el casco Muy bien Estamos dentro del cohete chicos Eso es muy pero muy bueno Y podemos ver Que hay lásers Hay que tener cuidado Karim Porque no han desactivado la seguridad Nosotros somos invitados Pero hay que tener cuidado ¿Ok? Bien hecho Karim Excelente Esa llave yo creo que ya no nos va a servir de nada Pero vamos a llevarla ahí por si acaso Ahora ten cuidado con esos lásers del suelo Uf Uno Dos Tres Cuatro Bien hecho Agarramos checkpoint chicos ¿Creen que iba a perder yo? No perdiste Tú eres un buen jugador de Roblox Que estás intentando Karim Chicos Karim como siempre ha intentado hacer trucos Dale Karim Mucho cuidado ahí que eso se ve complicado eh Oh bien hecho Perfecto Karim Uno más Último Venga bien hecho Logrado Karim Ahora sumo cuidado con esto Karim Uf Ahí Vámonos Dos 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 En el siguiente avanzas dos Una dos Tres Corre Corre Otro Otro Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buena táctica Y salimos chicos Aplanamos el botón rojo Para que se haga verde Oh Bien 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 Vamos a subir para allá chicos Estamos en la planta alta del cohete Y dice Necesitamos Saltar muy rápido Antes de que el cohete Choque Karim Oh no chicos Vamos a saltar fuera del cohete Oh no OVNIS Chicos Llegamos a otro planeta Estamos en otro planeta Karim Ok ¿No te da miedo? No Espera Espera Vamos a voltear Chicos Miren esto El cohete Nuestro cohete Ha chocado en un planeta desconocido Veo un tipo pulpo Pero es un extraterrestre Y aquí hay una nave Wow Karim Oh mira Allí está el final Allí hay varios mundos Vamos Karim Corre 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 Cuidado con ese material que hay abajo verde ¿Qué? Eso es Cosa extraterrestre Karim ¿Pero qué pasó? Oye Karim Así Ah Ya entendí ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mira Míralo Ya entendí Es como los colores Por el vidrio Es como los colores Ah ok Perfecto ¿Y ahora? Ay no Ay no Creo que ese no es Ah si es bueno Si es bueno Dale Yo creo Si 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 No el otro El otro El otro Karim Oh Ah bueno Muy bien Chicos Hemos pasado ya Esa zona de puentes Y miren Ahí está muy cerquita El cohete que explotó Uy El cohete que chocó de nosotros Ahí está chicos Vamos a saltar por aquí Cuidado Karim Que eso se puede caer En cualquier instante Voy Vamos 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 Perfecto Es mejor no arriesgarse Ok Creo que era esas cosas Ahora chicos Y meteoritos morados ¿Será esto? Uy Mucho cuidado Karim Vamos Bueno yo ya voy Agarramos checkpoint chicos Ay tu crees que los comerá ese pulpo Yo creo que nos va a comer ese pulpo Ya sabes que en los escapes siempre nos comen Si Dale Karim Siempre los comen Pero no en los otros Vamos Tu puedes Karim Bien hecho Oh Que fácil Ten mucho cuidado ahí Ten mucho cuidado Oh saltando y toda la cosa No Uy yo creía así Chicos Que ha pasado Y me agarro A ver Chicos Vamos a intentar pasarlo De brinquitos Como Oh no A ver Karim Debes tener mucho cuidado Con lo verde No hay que tocarlo Ok Vamos Uy Venga Saltito Saltito Venga Dos saltos más Ahí está chicos Karim lo tiene Uy está feo el pulpo extraterrestre Acabo de ver su boca Y tiene unos colmillos gigantes Karim No funcionó No funcionó Me comió Acá no Me comió Mira Chicos estamos dentro del extraterrestre pulpo No detalles eso Que podemos Ay cerebros No chicos Perdí Es turno de Karim chicos Llegamos a la zona de huesos de extraterrestre Dale Karim Tu puedes Tu puedes Venga 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 Sin miedo Sin miedo Venga Bien hecho No quiero No les voy a enseñar eso Porque está muy asqueroso Uy chicos Se acerca el final Del extraterrestre Uy que bueno Y ese ya solo me lo sé A ver Karim parece que lo va a pasar Vamos a ver si es cierto Uff Cuidado que está complicado Cuidado que está complicado Y un poco asqueroso A la primera Karim ¿Cómo le hiciste? No sé Y We made it Lo hemos hecho chicos Lo hicimos Nuestro compañero nos dice Que lo hemos logrado Ya estamos de regreso a casa Al parecer no nos ha pasado nada Karim Chocala Chicos lo hemos hecho Lo hemos logrado ¿Te gustó este escape Karim? Si Estuvo muy divertido ¿verdad? Uff si Oye ¿Cuál fue la parte que más te gustó De haber volado al espacio ¿Y todo? A mi la parte que más me gustó ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? Cuando el cohete Fuuu Empezó a volar ¿En serio? Si Fue lo que más me gustó a mi Chicos Pues hasta aquí vamos a dejar el video Ha sido un escape increíble Y muy divertido Hasta aquí dejamos el video No olviden suscribirse Activar ¿Qué Karim? La campanita La campanita de notificaciones chicos Algo muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Y despídete Karim Adiós amigos Hasta la próxima Bye 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 Nos vemos chicos Y Bye 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 Bye